Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y no te entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y no te entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na, te aliento tu cuerpo Hey, na, hey, na Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y no te entiendo en tus brazos Eso es un amor peligroso Quiero un beso, porque quiero un beso Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Eso es un amor peligroso El tiempo, el viento Quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, porque quiero un beso Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Eso es un amor peligroso Quierome tú, porque quiero un beso Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Eso es un amor peligroso No, 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 no Gracias por ver el video.